Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy para ti Aries, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con tu mensaje angelical. Recuerden suscribirse, comentar y compartir estos videos. Para ti Aries, te dice este maravilloso ángel de la oración correspondida. Te dicen que esta semana puedes orar, puedes hacer tus peticiones y los ángeles estarán más cerca que nunca. Todas las oraciones serán correspondidas, así que es momento que te consagres a tu poder superior, que le des la autorización a estos maravillosos ángeles a que entren a tu vida para que puedan hacer cambios importantes, milagros, para que puedan ir solucionando cada uno de los puntos que estás teniendo algún conflicto y para que sean ellos que te den esa paz y tranquilidad. En el amor, te dice el universo, estás sumamente estresado. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de resarcir todo ese daño que en algún pasado hiciste, de conducirte de una manera totalmente diferente, tú lo estás llevando a cabo, tú estás tratando de ser una persona totalmente diferente a lo que venías haciendo en relaciones pasadas. Pero aquí hay una gran sorpresa. Ahora, quien no quiere poner de su parte, quien está mostrando realmente una actitud totalmente negativa ante la relación, es la persona con la que estás saliendo. Llevan muy poco tiempo en la relación, así que es momento de que empieces también a aprender a que debes de tomar decisiones inmediatas y tajantes para que no dejes que las circunstancias te lleven a lo que te han llevado en relaciones pasadas. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que tu relación está pasando por mucho estrés. Lo único que estás viviendo es una situación económica sumamente estresante. Estás preocupado, preocupada por cosas que tienen toda, toda, toda una solución. Solamente necesitas empezar a relajarte. Haz tus oraciones para que estos maravillosos ángeles te respondan. Respondan a tu cuita, a tu petición. Y en ese momento vas a ver cómo tu relación va a empezar a mejorar. Necesitas entablar un canal de comunicación con tu pareja para que puedas ahí tener ese equilibrio que has estado buscando durante mucho tiempo y solamente se va a lograr si empiezas a tener comunicación y que realmente sea una pareja en la cual puedas hacer un equipo para poder salir adelante y hacerle frente a todas estas situaciones por las que actualmente estás viviendo. Para los que están solteros o solteras, les dice el universo que no te estreses, no te preocupes porque aún no ha llegado el amor indicado. No te preocupes porque aún sigues soltero o soltera. Aquí tú necesitas empezar a restaurarte física, mental y emocionalmente. En el momento en el que tú te des cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, en ese instante el universo va a recibir esa maravillosa señal y te va a decir aquí está el amor indicado por este momento. Así que empieza a ocuparte, ya no te preocupes. Dale solución a esas emociones, a ese sentimiento. Comienza a hacer ejercicio, cambia de hábitos alimenticios, aliméntate mejor, empieza a convivir mejor con tus sociedades, tu trabajo, tu familia, tus amigos y vas a ver cómo poco a poco, sin que tú te vayas dando cuenta y en el momento menos esperado, el amor indicado tocará a tu puerta. En el trabajo te dice el universo que tú estás teniendo una nueva visión. Tú estás teniendo planes totalmente diferentes, sabes que el lugar en donde te encuentras ya adquiriste toda la experiencia que tú necesitabas. Hoy te sientes seguro, segura, con esa confianza para poder dar un paso hacia otros nuevos horizontes. Así que sin ningún miedo, sin ninguna duda, lánzate hacia esos nuevos horizontes. Entonces comienza a tocar nuevas puertas para que se te puedan aperturar en el ámbito laboral hacia el éxito y la prosperidad. Obviamente que si tú dejas el lugar en donde te encuentras es porque vas a ir a algo mejor, a algo más. Y creo que es el momento que tú necesitas para poder despegar esos pies, para poder cerrar esa puerta en donde te encuentras y se empiecen a aperturar nuevas oportunidades laborales. Para los que tienen negocio, les dice el universo que tu negocio ya dio lo que tenía que dar de la manera en la que lo estás administrando, de la manera en la que lo estás llevando. Es momento de darle un cambio, es momento de darle una nueva imagen, de hacer una nueva reestructura. Personas que no te sirvan en tu negocio, deséchalas, comienza a atraer gente nueva a tu negocio. Haz promociones, publicidades, si te es posible, gente que ya no quiera estar trabajando contigo, que no se ponga la camiseta, ya no tengas consideración y entonces renueva a tu personal. Se escucha muy cruel, pero ellos no tienen consideración en respetar lo que en un momento fue tu sueño y ahora es tu realidad a base de esfuerzos y sacrificios. Así que es muy importante que le des el lugar que merece, la importancia que merece tu negocio, que lo cuides, lo honres y lo protejas de las energías negativas. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que tú estás teniendo una nueva visión, ya decidiste aceptar lo primero que caiga porque te das cuenta que lo primero que caiga es lo que te va a aperturar hacia más y más y más. Hoy no estás en la posición de elegir, al contrario, estás en la posición de recibir, de aperturarte a lo que el universo esté dispuesto a mandarte. Es por algo, hay un aprendizaje el cual tú tienes que detectar y debes de saber discernir en cuanto llegue para que tú puedas entender el por qué te está llegando esta oferta o este tipo de trabajo. En general te dice el universo que ha llegado el momento de que seas participativo. Tienes que empezar a participar en cada uno de los ámbitos sociales en los que te desenvuelvas. En el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, en el ámbito de negocio, con tus amigos. Tienes que ser participativo, más no imponente ante tus ideas, ante tus creencias. Debes de ser una persona tolerante. Aprende a escuchar y a resolver lo que se pueda resolver. Y si es en equipo, pues mejor aprende a que entre todos pueden tener diferentes ideas que los llevan a una buena solución. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 7. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color que te va a ayudar a que tengas esa nueva visión, a que vengan esos nuevos cambios, es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y recuerda suscribirte, comentar, compartir los videos y darles me gusta. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.